¡VALMARCIANOS Y VENUCIANAS! ¡Bienvenidos a un nuevo video para el canal! Esta vez estamos en grupo, ya hacía mucho que no jugamos así, en plan... Algo para echar chill, más o menos. Exacto, unos jueguitos de ciudad. Aunque yo siento que va a haber más golpes que Chile. Y bueno, esta vez estamos en Party Panic. Es una colección de minijuegos en los cuales nosotros vamos a competir entre nosotros. Yo me presento, yo aquí estoy, soy este diablito de aquí. Yo soy el... el angemonio. Este es Her, el calamar aquí, nada más que no se puede mover porque si le da listo, pues empieza la partida, ¿no? Entonces si ven todo de fondo desastroso es porque, pues... Es porque alguien ya se puso Charlie Panic. A pintar el piso de color. A pintar el piso. ¡Oiga! Ah, no, no es todo el piso, nada más son ciertos puntos. Oye, ¿y cómo voy a hacer cuáles son los míos? Se confunde mucho con el de Virex. ¿Sabes qué? Ahorita creo que me voy a cambiar el color, ¿eh? Oye, esto se deja llevar muy rápido. ¡No! ¡Ya me fui! Quítale a los de Virex, aunque no salgamos bien. Sí, pero no se piñan nada. En parte de... En parte de... Había menos rosas ahí, ¿eh? ¡Oh! ¿Tenemos que evitar que nos rompan los globos? Sí. Ya tú y yo ya perdí mi... No, yo ahí sigo. Ya reventó el mío, ya no tengo globos. Llévatelo, llévatelo, están pegados los dos. Ahí está. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Romper el mando. ¡Uy! Es como tímero. ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me hagas! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¿Qué es como te tengo que soltero, ¿sabes? ¡Gaaaaaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya casi los alcanzo! ¡Ya lo remase! ¡No! ¡Hijo de la...! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Mire! ¡Un segundo! Ah, esto es como un juego que salía en un programa de televisión El de... Aguaste, en el muro ¡Ajá! Ese me lo... ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero si los dos caímos! ¡Ah! ¡Déjenme! 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 ¡No! ¡Neta no estoy... ¡Ah! ¡Es neta! ¡Kipil! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ahí está su victoria! Llegó su pizza ¡Yo quiero la pizza! ¡Yo quiero la pizza! ¡Yo quiero la pizza! ¡Yo quiero la pizza! Me tiré ¿Qué? ¿Qué te hace? No, no hay que brincar sobre ellos El que más brinque, mejor Como Mario Bros ¿Por qué me tiran? Te le hace con este violento Ah, chale, quedó hasta abajo ya Mi primer lugar ya valió que eso Oye, se puede ganar de distintas maneras, ¿sabes? Entre ellos hacerle trampa ¿Empezas? Sí Tenganme piedad Tengo cero puntitos Por tu culpa ¡No! Este Sopenco ¿Qué? Me podría estar a alcanzarme Sin mover el control de Lotto ¿Qué pasó, Ger? Ah, no, Pico Ahí va la competencia entre ustedes Pico, te llevo un poquito atrás ¿Cuántos Totems son? Mil, o sea, mil puntos Ah, no, mancha Sí, mil puntos ¿Otra vez la balanza? Sí, pero este está canijo Correle Bueno, el mapa por lo menos no cambia No, me atoré Otra vez Sí, por aquí Y yo así en plan de Ajá, cuando te asomamos por afuera No, me equivoqué Adiós, olvide No Mi cadáver bajó un poquito más ¿Por qué no me dijeron que por ahí no había bajada? ¿Por qué? No sean tan malos Es cuestión de que veas Ah, sí, por eso te estás asomando así Yo también me estoy asomando así Cállate Me va fatal con eso Me va fatal con eso Está cantando Cácil me equivoco No puede ser Hay por dos plantillos Llegué a través de los siete mil Y bueno, marcianos y bendiciones Espero les haya gustado este video de Party Party Espero les haya gustado Que se hayan divertido Y Bueno, espero que les haya gustado el video Y si quieren más de Party Panic No olviden dejarlo en los comentarios Para que nos volvamos a reunir Y juguemos otro capitulazo épico Y nos vemos Hasta la próxima Goodbye ¿Me quitaron? ¿Me encantó yo? ¡Me encantó yo! ¡Me encantó yo! ¡Me encantó yo! Gracias por ver el video.